Como mi corazón, fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Estás loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón ¡Hola, San Juan! Hola, toda la coreografía ¿Cómo están? Buenos días Yo no sé si vino Fridusca o vino Ana Bárbara aquí a la casa de Saltui Ana Fridusca, ¿cómo es? ¡Bravísimo! ¡Muy bien! ¿Cómo vieron, chicos? Yo me aprendí la canción, hice ensayos y todas las cosas para sacar la misma voz de Ana Bárbara y todo y pues ya ¿Sabes qué? Tú estás más preciosa que Ana Bárbara La verdad Y más joven Y con mucho talento también porque Ana Bárbara sí tiene mucho talento pero... En un futuro prometedor Va para allá Así es Bueno Muchas gracias Que Diosito nos escuche Oye, ¿qué nos traes el día de hoy, corazón? Cuéntanos ¿Qué nos traes el día de hoy, baby? Cuéntanos Oigan Ándense para acá Déjamelo Vamos a hacer dos Sí, señora Ándense para acá No, si hoy andan las mujeres bien desatadas Son incobernables Ya me di cuenta Ni me digan nada por aquí, me voy No, 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 no Fíjense, vamos a hacer dos equipos Ok De este lado equipo número uno y equipo número dos Vamos a empezar bilingües el día de hoy Y este, como verán, tenemos cuatro vasitos y un plato con bombones de cuatro colores Ahora, la dinámica es que entre las dos personas del equipo tendrán que separar los bombones por colores Y el equipo ganador, pues va a ser el ganador y el perdedor, les vamos a dar un pequeño pastelas Ok ¿Cómo ven? Me encanta la idea Sí, está muy padre, está muy padre, entonces pues vamos a inicia chicos, acomódense porque... Estamos listos ¿Venga, ¿verdad? ¿Tú los verdes? Pero no tiene maravilla En un vaso de los verdes Y los amarillos En uno de los amarillos Rosados Y yo los rosados y los blancos Blancos, sí Pénselo mismo Sí Te lo juro Andale Bien, sincronizados Es que pues pensamos... Ya no se acomoda Se están sacando Según ellas Según ellas, déjalos Déjame echar los pelos para atrás Que no se caigan, que no se caigan Ok, vengan Porque los bombones están contados, ¿verdad? Sí, todos están contados Son 50 bombones de cada color para que sea todo más Mejor Ahí va, la cuenta de tres Una Dos Tres Uno ¡Ay, discúlpenme! Yo pensé que era con la mano ¡Ay, discúlpenme! ¡Ay, discúlpenme! ¡Ay, discúlpenme! ¡Ay, discúlpenme! ¡Ay, discúlpenme! No sé muy bien Para que puedan tocar los colores ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Concentración 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 Yo voy a ir preparando De este lado La que mamá te va para el primer pastelazo ¡Ay, no me puede tocar el castigo Porque voy a una conferencia! ¡Ah! ¡Ni modafe! ¡Ni modafe! ¡Vaya técnica! ¡Ay, no me va! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, gracias al cielo! ¡No puede ser! ¡Es que me ascociamos! ¡Estaba bien nervioso! Y eso que empecé con la boca, ¿eh? ¿Están completos? Sí, no, sí, sí, están bien Se los juramos ¡No, chéquenme! ¡No, es que chavarra! Sí, chéquenme Poquito, poquito Porque vas a la mano ¡Ay, Dios! ¿Y con el cerebro? Más que nada ¡No, yo no estoy bien nervioso! ¡Oye! ¡Poquita, poquita, poquita! ¡Poquita, poquito! ¡Pero porque ya está manchada! ¡Sí! ¡Hola, crema, tío! ¡No nos está perdiendo! ¡No me acuerdo! Y eso que Karina empezó con la boca Y eso que empecé con la boca A ver, échale 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 ahí Échale ahí ¡Escuchó! ¡Venga, ya ves! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ándale porque ya son las diez! ¡Ven, córrele! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Métanse un color! ¡Kris! ¡Métanse un color de bombones! ¡Una, dos, tres! ¡Ven, ahí! ¡La última que termine Pastelazo la próxima semana! ¡La última que termine Pastelazo la próxima semana! ¡La última que termine Pastelazo la próxima! ¡Éntrale! La última que termine. ¡Paselazo, la Paxi! ¡Te están ganando, la Paxi! ¡Paselazo! 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 ¡Paselazo, se mata! ¡Rápido! ¡Pero solo tienes que trazar! ¡La Orista! ¡Dá, Iván! ¡Te voy a ganar! ¡No, mi modo! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las están bárbaras! ¡No! ¡Eh, no! ¡Eso regresó! ¡No! ¡Ya perdió! ¡Sí! ¡Pero aquí mira! ¡Sí! ¡Aquí todavía hay más de sus colores! ¡Aquí hay! ¡Mano! ¡Ahí está el color! ¡Mira, ahí está el tuyo, Daiva! ¡Daiva, ya dejó sus férmenes aquí! ¡Este reto lo pasó Laurita! ¡Por lo tanto! Al final, al final no son la misma cantidad en cada vaso. Oigan, yo soy intrigada, ¿por qué esta cosa roja no? Sí, 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 pero aún así... Se metió más la horita en la boca y no los vomitó. Y se los comió todos. Pero a ver, explícame, Fernando, inténtale. ¿Tiene que salir esto? No, no, no. ¿Cómo crees? Me traigo dientes de plástico, me van a bañar la dentista al plástico. No, hombre, Fridusca, ¿dónde lo compraste? De seguro, donde siempre, ¿verdad? De siempre, donde siempre. No, mira, la mamá trae al antojo, yo creo que se la zumó antes. Es que me voy a manchar. Oigan, nos vamos, nos despedimos, esto fue... ¡Ay, saldillo!